Lección 110. Soy tal como Dios me creó. Repetiremos la idea de hoy de vez en cuando, pues sólo con este pensamiento bastaría para salvarte a ti y al mundo si creyeses que es verdad. Su veracidad significa que no has efectuado ningún cambio real en ti, ni que tampoco has cambiado el universo de manera que lo que Dios creó hubiese podido ser reemplazado por el miedo y la maldad, por la aflicción y la muerte. Si sigues siendo tal como Dios te creó, el miedo no tiene sentido, la maldad no es real y la aflicción y la muerte no existen. La idea de hoy es, por lo tanto, todo cuanto necesitas para dejar que la absoluta corrección sane tu mente y te conceda una visión perfecta que corrija todos los errores que cualquier mente haya podido cometer en cualquier momento o lugar. Esta idea es suficiente para sanar el pasado y liberar el futuro. Esta idea es suficiente para permitir que el presente se acepte tal como es. Esta idea es suficiente, también, para dejar que el tiempo sea el medio por el que el mundo entero aprende a escaparse del tiempo y de todos los cambios que éste parece producir con su pasar. Si sigues siendo tal como Dios te creó, las apariencias no pueden reemplazar a la verdad, la salud no puede trocarse en enfermedad, la muerte no puede suplantar a la vida ni el miedo al amor. Nada de eso ha ocurrido si tú sigues siendo tal como Dios te creó. No necesitas otro pensamiento que este para permitir que la redención venga a iluminar al mundo y a liberarlo del pasado. Con este pensamiento basta para erradicar todo el pasado y salvar el presente a fin de que se pueda extender serenamente hasta un futuro intemporal. Si eres tal como Dios te creó, entonces no ha habido separación alguna entre tu mente y la suya, ni división entre tu mente y otras mentes, y solo ha habido unidad en la tuya. El poder sanador de la idea de hoy es ilimitado. La idea de hoy es la cuna de todos los milagros, la gran restauradora de la verdad en la conciencia del mundo. Practica la idea de hoy con gratitud. Esta es la verdad que te hará libre. Esta es la verdad que Dios te ha prometido. Esta es la palabra con la que a todo sufrimiento le llega su fin. Comienza las sesiones de práctica de cinco minutos con esta cita del texto. Soy tal como Dios me creó. Su hijo no puede sufrir. Y yo soy su hijo. Luego, mientras mantienes esta afirmación fija en la mente, trata de encontrar en ella al ser que es el santo hijo de Dios mismo. Busca en tu interior a aquel que es el Cristo en ti, el hijo de Dios y hermano del mundo, el salvador que ha sido salvado para siempre y que tiene el poder de salvar a todo aquel que entra en contacto con él, por levemente que sea, y le pida la palabra que le dice que él es su hermano. En lo más recóndito de tu mente, el santo Cristo en ti espera a que lo reconozcas como lo que tú eres. Y mientras no lo reconozcas y él siga siendo un desconocido para ti, tú seguirás perdido y sin saber quién eres. Búscalo hoy y encuéntralo. Él te salvará de todos los ídolos que has inventado. Hoy damos un paso gigantesco hacia la verdad al abandonar nuestros ídolos y abrir nuestros brazos, nuestros corazones y nuestras mentes a Dios. Lo recordaremos a lo largo del día con nuestros corazones rebosantes de gratitud y albergando solamente pensamientos amorosos hacia todos aquellos que hoy se crucen en nuestro camino. Pues así es como lo recordaremos, y para poder recordar a su Hijo, nuestro santo ser, el Cristo en cada uno de nosotros, diremos. Soy tal como Dios me creó. Declaremos esta verdad tan a menudo como podamos. Esta es la palabra de Dios que te hace libre. Esta es la llave que abre las puertas del cielo y te permite entrar a la paz de Dios y a su eternidad.